Bueno, hola a todos En este vídeo os traigo 4 cosas Bueno Os traigo, os las voy a decir Bueno, lo primero Os traigo un intro para Lucy1 Y también os traigo Una ayuda para Para ella Que hice un vídeo de ayuda con los skills de Remeter También traigo una recomendación A Lytutos Y traigo un aviso ¿Vale? Bueno, lo primero El pedido Lucy1 me dijo ¿Varías un intro con la canción de Jusses? De Serena Omnes Bueno, pues claro que te la hago Aquí te la dejo ¿Vale? Te voy a dejar un link en la descripción del vídeo Para que te descargues este RAR ¿Vale? Cuando lo tengas va a hacer clic derecho Extraer aquí, ya lo sabes Y te va a descargar esta carpeta azul Vas a hacer doble clic Y dentro contiene El intro Y los credits Los credits ponen Hola Lucy1, espero que te guste mucho tu intro Los credits son totalmente para mí Ya que lo hice completamente yo Besos Bueno, te lo voy a poner en el intro Para que lo veas Y bueno, espero que te haya gustado Ahora Ahora Os voy a decir Una ayuda Con los skins del Raymeter Que bueno La pregunto Lucy Pero yo creo que más gente la tiene Sobre todo lo digo Porque a mí también me ocurrió Y es más Hice un vídeo Y bueno Lo que ella dice En el vídeo Es que ya le salen los skins Al principio Del vídeo Durante un segundo Como podéis ver aquí Y después Desaparecen Y no le salen los skins Pues mira A mí me ocurrió lo mismo Hice este vídeo Mira Me pasaba lo mismo Aquí están Y después desaparecían Bueno Pues después de buscar Muchísimo Encontré la solución Y te lo voy a explicar ¿Vale? Perdona A ver Te voy a explicar así con el pain Porque cuando estoy grabando No me deja Tocar nada ¿Vale? Bueno Te explico Cuando tú estás grabando Te sale esto ¿Vale? Y le tienes Que Dar click ¿Vale? A la opción Tools ¿Vale? Es muy importante Le tienes que dar a Tools Y te va a salir Esta Ventanita ¿Vale? Ahora lo que tienes que hacer Es darle A Options ¿Vale? Y te va a salir Esta ventana Lo que tienes que hacer ahora Es que Si te fijas Tú vas a tener Marcada Esta opción Tú vas a tener aquí Marcada la opción Bueno Pues la tienes que desmarcar Porque esto es lo que hace Que no se te grave ¿Vale? Así que tú lo que tienes que hacer Es desmarcar esta opción Que tú la vas a tener Una vez desmarques la opción Ya puedes hacer una prueba Para comprobar Le tienes que dar a OK Y verás Como ya se tienen tus skills Para el Rain Meter ¿Vale? Es una bobada Pero a mucha gente le pasa ¿Vale? Ya la solucioné Y espero que me hayas entendido Si no Me dejas un comentario Y bueno Lo siguiente Era Que traigo Una Recomendación ¿Vale? Para una chica Que se llama Alitutos Y bueno Os recomiendo muchísimo A esta chica Porque Empezó a subir vídeos Hace unas dos semanas Y bueno Pues Como todo el mundo Ya tiene sus metas Va bastante bien Ya tiene 22 suscriptores ¿Vale? Y bueno Pues Yo Os recomiendo Que os suscribáis A su canal Además Hace Como dice en su último vídeo Packs hasta el 10 de enero Así que podéis pedirle packs Y todo lo que queráis ¿Vale? Bueno Pues os recomiendo muchísimo Su Su canal Y además La voy a agregar A mi caja De De mi canal A mi box De canales Que yo recomiendo ¿Vale? O sea De Recomiendo estos canales Y pues aquí lo voy a poner Así que Venís a mi canal Y Donde está la caja ¿Vale? Le dais Y Os dejo De todos modos También El link De su canal En la descripción del vídeo Aquí la tengo ¿Vale? Aquí de todos Pues Os la recomiendo Y lo último Que era Un aviso Bueno Pues El aviso Es Simplemente Que como Os dije En En el anterior Bueno En el anterior Exactamente no Como os dije En El vídeo De Este De los 100 suscriptores ¿Vale? Como os dije En el vídeo De los 100 suscriptores Porque ya somos Somos 115 Muchas gracias Estoy muy contenta Tengo que haceros un regalo Y pues como no sé bien que haceros Me vais dejando comentarios de lo que queréis Y bueno Cada pack que me pidáis Común Como de Un pack de walls Un pack de PNGs De iconos De lo que sea Eso lo voy a añadir en el regalo ¿Vale? Próximo de los 100 suscriptores Bueno Esto sería todo Espero que Os haya gustado este vídeo Y pues Nada Adiós Gracias por ver el vídeo